La magia de la musicandina Caballero nomás, yo ya me largo de aquí Caballero nomás, yo ya me largo de aquí Porque eres interesado, porque eres un mantenido Y yo ya me largo de aquí ¿Quieres que te dé mi casa? ¿Quieres que te dé mi carro? Mi mierda te voy a dar Así como jugando arranco mi moto Pongo primera y me quito de tu vida sinvergüenza ¿Quieres tu casa? ¿Quieres tu carro? ¿Interesado? Nada, nadita te voy a dar Y por último, y esto te voy a dar Caballero nomás, yo ya me largo de aquí Caballero nomás, yo ya me largo de aquí Porque eres interesado, porque eres un mantenido ¿Quieres que te dé mi casa? ¿Quieres que te dé mi carro? Ni mierda te voy a dar Amor sincero quieres tener Marisol Caballero tendrán, Marisol Caballero tendrá que ser Porque otras son traicioneras y con el tiempo vas a llorar Amor sincero, Marisol Caballero tendrán, Marisol Caballero tendrán que ser Porque otras son mentirosas y con el tiempo vas a llorar Para el Perú y el mundo entero Van mis canciones Sí, 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 Marisol Caballero, la nochelera Gira, 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 marisol Gira, gira, marisol Vuelto cita Tú sí que le das, tú sí que le das, tú sí que le das, tú sí que le das Ahí, ajá, rico papi Zapatea, 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 zapatea Muévete un poquito más, muévete un poquito más Oye, Marisol Ritmo y sabor